Hey yo, you ready? Ale Mendoza, let's go! Se siente bien, bailar contigo, usar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Oh, 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 dale, dale, candela, oh, 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 bebiendo la cintura Oh, 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 dale, dale, candela, oh, 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 bebiendo la cintura Su cinturita me mata, su cuerpo me descontrola, la sueño siempre en mi cama, desde que le dije hola Yo solo sé que se mueve muy bien, eh, la quiero tener, eh, pegadita a mí Se siente bien, bailar contigo, usar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Oh, 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 dale, dale, candela, oh, 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 bebiendo la cintura Ay, 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 dale, dale, candela, eh, ay, 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 y, oi, moviendo la cintura Un dolor rápido que mantiene el ritmo entre sus venas Se le nota que es una fiera Cuando juntamos la cadera y se aloca con darle un beso Su mirada no tiene precio, yo de aquí no salgo ileso Quiero más de sus excesos Se siente bien Bailar contigo Rosar tu piel Y quitarte el frío Yo quiero saber Si te vas conmigo Esta noche Un video Dale, dale, candela Oye, oye, oye Moviendo la sentumbre Oye, oye, oye Dale, dale, candela Oye, oye, oye Moviendo la sentumbre Oye, linda Tienes que parar Que me envicia Tu mirar Esta noche Todo puede pasar Solo déjate Llevar Oye, linda Tienes que parar Que me envicia Tu mirar Esta noche Todo puede pasar Solo déjate llevar Se siente bien Bailar contigo Rosar tu piel Y quitarte el frío Yo quiero saber Si te vas conmigo Esta noche Conmigo Hoy, 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 hoy Dale, dale, candela Hoy, 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 hoy Moviendo la sentumbre Dale, hoy, 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 hoy Dale, dale, candela Dale, hoy, 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 hoy Májate la sentumbre Ale, dale, candela Ale, Mendoza Dale, 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 dale Dale, pues Guatemala y España Alexa Viño Willow Bacero 3, 2, 1 Tres, 1, p.ch. Tres, 3, 2, 1 clock, hack Tres, 3, 2, 1 Tres, 4, 1 ac1, cu.ch. Dfinish, sí? Jump create, zmana D송 deadlines